Si usted desea su reembolso del Income Tax y lo quiere ahora mismo, llame a Fernando Suárez y compañía, traiga un amigo o un familiar y le llenamos la planilla gratis. Si usted trabajó durante el año 1993 y tiene por lo menos un hijo en su hogar, usted es elegible para recibir hasta $2,264, llenando su planilla de Income Tax. Fernando Suárez y compañía le consigue su reembolso en solo dos días. No requiere cita ni dinero. Si usted desea su reembolso ahora mismo, llame a Fernando Suárez y compañía. Tenemos 35 locales para servirle en Philadelphia, Trenton y Camden. Llame al 215-457-2100. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.